Buen día, hoy les voy a hablar de la fórmula magistral homeopática sobre la esclerosis lateral amiotrófica, que es la disminución del funcionamiento del sistema nervioso que provoca parálisis muscular, que está en mi libro Homeopatía, materia médica siglo XXI, otra forma de curar con homeopatía, próximo a editarse. Y síganme por YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero, hablando sobre enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo. Y visite nuestra página web www.homeopatíakirpal.com Y los esperamos para sus consultas de enfermedades agudas, crónicas y las mal llamadas incurables en Cali y Guayaquil. En Cali estamos en la carrera 12901 en el barrio Samoz y los teléfonos 8960663 y el mismo con el círculo. El celular 315-5595-632 y el teléfono de Guayaquil el 288-2130. Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía a enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático Kirpal de Cali y Guayaquil, Ecuador. Y sea nuestro distribuidor independiente, tanto en Colombia como en Ecuador, de miles de productos homeopáticos que están a su disposición. Y hablando de la esclerosis lateral amiotrógica, que es una patología degenerativa, la cual afecta a las células nerviosas, llamada motoneuronas, las cuales comienzan a disfuncionar hasta morir, generando así una serie de parálisis musculares progresivas de pronóstico mortal, ya que en sus fases de agravación presentan una exaltación de los tejidos tendinosos y movimientos involuntarios. Hay unos signos y síntomas que vale la pena tomarlos en cuenta, porque esta patología recibe su nombre por la aparición de dos síntomas exclusivos de la misma. Se clasifica como esclerosis lateral, por la aparición de adormecimientos gliales en las partes laterales de la médula espinal, atrofiando así el control voluntario de los movimientos. Y la amiotrófica, por la atrofia muscular producida por inactividad muscular generada por la falta de señales nerviosas. Para los queridos colegas que me están escuchando en distintas partes del mundo, los medicamentos homeopáticos más utilizados para la esclerosis lateral amiatrófica son causticum, cerebro, corteza espinal, médula espinal, sistema nervioso central, sulfur y cincum metal. Los síntomas presentes en esta enfermedad son progresivos y presentan cansancio, agotamiento y debilidad. Con debilidad muscular que impide el movimiento. Dificultad para la coordinación y posibilidad para realizar sus actividades cotidianas. Extensión progresiva y debilitamiento muscular y parálisis del tronco, que puede haber postración, dificultad para masticar o deglutir, dificultad para respirar, parálisis, aparición progresiva de los movimientos musculares involuntarios que puede presentar espasmos, sacudidas, calambres, y pérdida anormal de la masa muscular. Esta es una patología compleja, la cual puede presentar en cada paciente un desarrollo totalmente irregular. En los casos en el desarrollo es lento y se extiende a lo largo de los años, teniendo periodos de estabilidad variable. Esta enfermedad en ningún momento afecta las facultades intelectuales. Hay personas que desarrollan más su inteligencia en medio de estos síntomas y esta enfermedad que en muchos otros. ni, digamos, los órganos de los antidos no afecta la vista, el gusto, el olfato, ni hay afectación de los esfínteres ni de la función sexual. Tienen actividad. Pero si tienen alguno de estos síntomas o cualquier tipo de enfermedades agudas, crónicas o las mal llamadas incurables, puede venir a su consulta en Cali o Guayaquil. Y para los queridos pacientes que se encuentran en otras ciudades, en otros países, por favor comuníquese con nosotros a nuestro correo electrónico hcoral arroba hotmail punto com. Ahí me informa de qué ciudad, de qué país me está escribiendo. Me apunta la enfermedad que ha visto, de la que hablamos por muchos años en YouTube. Y me apunta todos sus síntomas. O sea, me escribe todo lo que usted siente. Y me manda una copia de los exámenes de laboratorio que tenga. Y si hay algún diagnóstico de algún especialista muy importante para enviarle los medicamentos homeopáticos a la ciudad del país donde usted vive. Y adquiera por Amazon los libros de Hernando Coral Rosero, el organón de Hahnemann, los policrestos, los semipolicrestos, el de terapia floral, el bademeco de la farmacopea homeopática, el de terapia neural, el de quiropraxia, el de la importancia linfática en la salud, el de auriculoterapia, el de irido-diagnosis, el de acupuntura china, el de moringa, el árbol milagroso de la eterna juventud, el de cómo es acervar los miasmas con homeopatía. Muy importante para todos los médicos homeopatas. Y mi yo médico, mi yo diabético que está próximo a salir en Amazon. Estando en el internet usted pone Amazon.com, pone libros en español, luego pone Hernando Coral Rosero y ahí sale una lista de los libros que están a su disposición para que los pueda adquirir en cualquier parte del mundo. Y lea el proyecto Materia de Sobrevivencia Universal en español y más de 50 idiomas para que lo lean en muchos países. Este proyecto es una materia de estudios dedicada a los niños de todo el mundo, porque los niños en el futuro nos salvarán la vida sobre el recalentamiento del planeta Tierra, sobre los incendios y las afroduras. Por favor, lea este proyecto. Saque copias de esa revista y obsequieselas a quien usted guste. Ante todo, divulgue por todos sus correos por todas partes. Divulgue este proyecto. Y hágale saber a todos los presidentes del mundo, a todos los ministros de educación, de agricultura y a los personajes que están luchando en contra del recalentamiento del planeta Tierra. Ellos tienen toda la capacidad para desarrollar y llevar a cabo este proyecto. Por favor, hágale saber a todos los indígenas, a todos los campesinos, agricultores y a los agrónomos. Los agrónomos tendrán miles de millones de empleos en todo el mundo, enseñando el cultivo de árboles frutales en todas las escuelas, colegios, universidades y todas las regiones del planeta. Por favor, hágalo a favor de la humanidad. Y aprendamos nosotros para enseñarle a los niños de todo el mundo sobre la moralidad, la dignidad, el respeto, la honestidad y el amor para mejorar la calidad humana. Buen día. Gracias.